El objetivo de este espacio, que nació como iniciativa del señor José Miguel Uxca, alcalde del Cantón Jirón, es infundir en nuestros habitantes el conocimiento, apego y respeto a las fechas que son motivo de remembranza en el territorio ecuatoriano y a nivel internacional. En este mes de junio se conmemoran las siguientes fechas importantes. El 1 de junio fue el Día del Niño. El 26 de mayo al 2 de junio se celebra el Corpus Christi. El 4 de junio el Día del Artista Ecuatoriano. El 5 de junio el Día del Medio Ambiente. El 2 de junio el Día del Ganadero Ecuatoriano. El 3 de junio el Día del Domingo de Junio, una fecha importante como el Día del Padre. No vas a tomar a los niños de costos, juguetes, paseos, comodidades y bienes materiales. Mucho más que esto, los niños nos piden apoyo, caricias, cercanía, interés y preocupación. Así como los niños necesitan ser adecuadamente alimentados, vestidos, abrigados y protegidos, también necesitan ser nutridos. Pero nutridos emocionalmente de cariño y amor, traducido es que en cercanía, preocupación, interés, dedicación y cuidados. La reconocida labor de los artistas ecuatorianos se celebra desde hace más de 80 años, siendo el teatro, la danza, la música y el cine los principales exponentes del arte ecuatoriano. Por ese motivo, recordando un acontecimiento trascendental en la vida de la historia artística ecuatoriana, se ha consagrado el 4 de junio de cada año para rendir homenaje al artista ecuatoriano, que enaltece los valores de la cultura y del arte del Ecuador. El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos manda a honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Según la Biblia, el rol del Padre en el Pueblo de Dios es ser sabio, ser maestro, ser consejero. El ser Padre no es solo unirse a una mujer y tener hijos. La paternidad, el ser Padre es la función humana más trascendental y noble. Es ser responsable de la familia, es ser compañero fiel e idónea de su mujer. Es ser sabio en la crianza de los hijos, es ser consejero y maestro en el hogar, enseñando con palabras sabias y hechos concretos, buscando lo mejor para su familia, siendo justo en sus actos y en todas sus decisiones. También se celebra el día, en este mes del medio ambiente, quien más, nosotros y las instituciones responsables en este tema, estamos llamados a preservar, a cuidar. Hacíamos cuenta en días anteriores, el gas municipal en estos dos años, más o menos, ha reforestado casi 15 hectáreas con plantas frutales. Confiamos que en los próximos años tengamos ya, empecemos a cosechar lo que hoy se siembra, no solamente las frutas, sino también lo que es preservar el medio ambiente, las fuentes hídricas que tanta falta nos hacen. También se celebra el día del ganadero ecuatoriano.